de las unidades de transporte. Nos vamos a enfocar en el transporte público y cómo lamentablemente algunos de los pilotos y ayudantes y también los propietarios han permitido subir a más personas de lo establecido, es decir, que no respetan el aforo dentro de las unidades de transporte y esto ha provocado que las mismas autoridades realicen ciertos operativos a cada cierto tiempo para poder verificar quiénes no están cumpliendo con esta restricción y justamente se tiene el dato que se han impuesto más de 160 multas a los diferentes transportistas que infringen esta restricción de únicamente respetar el aforo, por supuesto, dentro de las unidades de transporte para evitar más contagios de COVID-19. Nuestra compañera Carla Mejía nos tiene más información y detalles al respecto. Adelante. Andrea, buenos días. Así es, el año pasado recordamos que en algún momento no había buses porque varias personas no estaban saliendo a trabajar, se estaban quedando en sus hogares, pero después ya se les permitió a los conductores llevar menos pasajeros y hacer un cobro de más, esto para ayudarlos, pero ahora ya se les dijo que no pueden hacer un cobro excesivo y tampoco pueden llevar a más personas, pero el problema ahora lo vemos, que no sólo van llenos los buses, sino también están cobrando de más. Edgar, cuéntenos, esta situación se ha venido dando de algunos meses atrás, algunas personas lo denuncian y otras no. ¿Qué ha pasado ahora? Sí, la situación es que hay poca denuncia, simplemente nosotros nos hemos dado la tarea de ver también redes sociales y darle seguimiento a las denuncias y al número 1555 de la institución de Procuraduría de los Derechos Humanos para poder resolver este problema que ya está afectando la economía de los guatemaltecos. Es inaudito que malos guatemaltecos, malos transportistas, estén aprovechándose del guatemalteco que en época de pandemia todavía aún así lo casigan más, subiéndole al doble o al triple a la tarifa del transporte. Y sobre ello, bajo la excusa esa de que no tienen dinero, los transportistas o los pilotos aún sobrecargan las unidades de transporte sin respetar el protocolo de seguridad COVID-19. En ese sentido, por lo menos deberían de respetar esto. Yo creo que una gran parte de la tercera oleada que ha habido de contagio está debido a este tema del aforo, al irrespeto del aforo en las unidades de transporte públicas. ¿Cuántas sanciones se han puesto? ¿Qué es lo que se ha dado más? ¿Y en qué lugares, Edgar? Según tenemos entendido, la Dirección General de Transportes ha estado atendiendo las recomendaciones de PDAH en el sentido de multiplicar la cantidad de operativos en carretera. Han hecho más de 160 sanciones o multas al transporte exurbano, que es de su competencia, y también han inició un proceso de cancelación o suspensión de las licencias de operación. Esa es la recomendación también para la DGT, que si realmente desean tener el control del transporte público, que hoy por hoy se necesita para beneficiar al guatemalteco, por lo menos en esta pandemia, deben de tener más operativos atender las denuncias de los guatemaltecos y sancionar, y que no le tiemble la mano realmente al director y a las otras autoridades, para poder cancelar las licencias de esos malos guatemaltecos que no están cumpliendo con sus obligaciones de respetar al usuario. Hay personas que por necesidad se suben en un bus porque no tienen cómo movilizarse a otro punto también, y este es el problema también que se da, ¿no? También se ha dado, que obviamente ahora en ese momento no hay tanto transporte como antes, me refiero también al transporte urbano y urbano departamental, y hay problemas, por ejemplo, en Amatitlán, que hay competencia desleal aparentemente entre los mototaxis o tuk-tuk y el transporte urbano de Astúa, que es el que presta el servicio en ese lugar. Aparte de ello, ni los tuk-tuk ni los autobuses urbanos de ese lugar respetan el aforo y tampoco el cobro autorizado. Gracias a Edgar. Es una situación complicada para los guatemaltecos, y si se dan cuenta, hay lugares donde no se está utilizando el servicio de transporte urbano y extraurbano, y lo que hacen las personas es movilizarse en carros particulares o en motocicletas. Siempre se les recomienda también a todos ellos que presten atención quiénes son estas personas que les dan el servicio porque han ocurrido varios incidentes por este caso, Andrea. Regresamos contigo. Definitivamente es un problema que podemos observar a diario, pero ¿qué pasa, Carla Mejías, y las personas? Porque también han sucedido los casos. Que se quejan cuando van dentro de las unidades de transporte, pero la misma necesidad es la que prácticamente los obliga a subirse, aún así, sabiendo que no es lo correcto. Ellos, para poder denunciar esta situación, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué datos necesitan dar ellos para hacer una denuncia formal? Así es, justo lo que estábamos platicando con Edgar. Muchas personas tienen necesidad de subirse a uno de estos buses porque a veces tienen que movilizarse, pero también hay otro dato importante. Hay personas que ya están subidas y cuando comienzan a ver, otros siguen ingresando al bus y ya no caben. ¿Qué pueden hacer los usuarios, Edgar, para denunciar que se necesita? Porque en algún momento se dijo que se necesitaba fotografías, pero ¿qué más? ¿Qué más? Para poder complementar una denuncia o si quiere ser anónima también, ¿cómo podría ser? Sí, puede ser anónima. El dato importante es el número de placa, el día, obviamente, y cuál es el relato de lo que están irresponsablemente realizando los transportistas. En este caso también hay otro tema, que es el asunto de los pilotos, ayudantes, que a veces ellos se ponen de acuerdo en hacer algún tipo de tema de cobros indebidos, pero sin el conocimiento del transportista en algunas ocasiones. Otra, hay transportistas que dan en arrendamiento las unidades, ya sea por día, por semana, por vuelta, y eso también ha convertido en un desorden la prestación de servicios de transporte. Y la competencia ilegal, incluso circulan taxis colectivos sin autorización, que eso lo vemos en toda la República. Edgar, y en este caso también hemos visto que en algunos buses ya no están implementando esto del termómetro ni el gel. ¿Esto ya se dejó o sí tienen que hacerlo? Porque yo no lo he visto. Yo he estado insistiendo que deben de continuar haciéndolo, pero hay algunos ayudantes y pilotos, transportistas inclusive, que esconden el gel para que no se gaste, dicen ellos, porque eso significa un costo para ellos. Obviamente eso es inaudito, es parte del protocolo, se ha estado insistiendo que el Ministerio de Salud Pública esté involucrado en el seguimiento, el cumplimiento de su protocolo de bioseguridad para que se pueda, pues, respetar al usuario. Perfecto. También otra cosa importante es que no deben ir comiendo en los buses, que eso también se ha visto y ahorita la situación está un poco complicada con el COVID-19, Andrea. Efectivamente, Carla, son recomendaciones de las cuales hemos sido bastante reiterativos en esta misma situación, recordándole a la población guatemalteca qué es lo que no debe hacer para evitar más contagios. Sin embargo, hemos observado también cómo la mayoría de personas se han relajado. Gracias, Carla Mejía, por la información. Aquí tenemos entonces ya el dato exacto. Son un poco más de 160 multas las que se han impuesto únicamente en estos últimos días con relación al transporte público, a todos aquellos que son sorprendidos y que no están respetando el aforo ni las medidas de bioseguridad en cada una de las unidades. Si usted observa que ya no hay lugares señalados de verde que usted pueda prácticamente subir y sentarse, justamente es porque el aforo ya está lleno de estas unidades. Usted es el responsable también de cuidar su propia salud. Cuidándose usted va a cuidar a las demás personas y también va a cuidar a su familia, no poniéndose en riesgo. Pero hemos visto todo lo contrario. Aquí necesitamos el apoyo también de las personas, de los ciudadanos, de los usuarios del transporte público a no subirse si usted ve que ya no hay lugares.